El Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación declara a Claudia Sheinbaum presidente electa y ordena entregarle la constancia de mayoría. Los seis magistrados declararon la validez de la elección. La Organización Mundial de la Salud declara a la viruela símica como una emergencia de salud pública mundial. La estrella francesa Kylian Mbappé hará su debut oficial con el Real Madrid en la Supercopa de Europa. Ángel Aguilar sigue disfrutando de unas vacaciones familiares y ahora circula una fotografía en la que luce un traje de baño con pareo. Luce muy esbelta y sin ningún signo aparente de embarazo.